Grupo de Oro Presenta Como les dije, que tomen las calles Digo, ahorita traje fuerza aquí Tengo fuerza en Madero, en otros puntos No voy a permitir, o sea, tenemos que llegar al diálogo Como les digo, yo he sido Muy insistente y cuando llego Lo han notado ustedes como medios de comunicación Yo creo que Lo han visto, llego al diálogo Al diálogo, al diálogo, al diálogo Hasta que Obviamente yo lo que espero es que ese diálogo sea positivo Que podamos llegar a un acuerdo Que es lo que ha sido hasta el momento esos acuerdos No ha habido Necesidad de hacer uso De la fuerza pública hasta el momento Si ha habido presencia de nosotros Y los hemos En la plática, vaya, se han instalado Donde nosotros queremos que estén instalados Y que se puedan manifestar Señaló que en el caso de los manifestantes Del sector salud, en casa de gobierno Se dialogó para que lograran la liberación De uno de los carriles Y no se tuviera que usar la fuerza pública Aseveró que hay apertura Al diálogo, tanto de parte de los manifestantes Como de la Secretaría de Gobierno Agencia Cuadratín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!